Fue detenido por miembros de la Policía Nacional un hombre de 40 años de edad acusado de tratar de agredir a su madre. Los detalles del hecho lo ofrece Xiomara Arias, relaciones del Comando Noreste de la Policía Nacional. La policía apresó en el día de ayer a Miguel Antonio Muñoz Tavera, de 40 años de edad, quien recibe a la sección Huiz aquí en San Francisco de Macorís. Por el hecho de este momento antes, se lanzará varias piedras a las residencias de su madre, la señora Ana Ramona Taveras. El prevenido presenta múltiples laceraciones que se las ocasiona. Al momento de ser detenido, en cuanto al prevenido, se encuentra en poder del Ministerio Público. Joani Cordero, NTN. Su noticiero regional.